Bueno chicas, os enseño para que veáis que hay cuatro bolsas, una, dos, tres, bastante llenita, y la otra la tengo aquí para empezar a enseñar, porque esta cocina es mini. Hola bombones, bienvenidos a un vídeo más, este es el vídeo de las compras que tanto os gusta, porque aquí viene mucha gente que no es completamente del canal, sino que viene a raíz de este vídeo. Así que les doy la bienvenida a todos, este es el vídeo canal Familia Bombonazo, es el canal de blog, me veis en otra cocina diferente a todas las que me habéis visto de los vídeos de Mercadona hasta ahora, porque estamos en un piso de alquiler, hemos vendido nuestra casa y estamos en búsqueda de nuestra otra casa, así que este es el piso de transición, y aquí es donde vais a ver las nuevas compras de Mercadona. Hoy me he gastado unos 100€ más o menos, tengo cuatro bolsas grandísimas y es una compra sana, 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 culito de rana, así que si no te quieres perder nada de todo lo que compras en Mercadona, que espero que dure 15 días por lo menos, aunque luego tenga que comprar algo de carne o alguna cosa así, que me dure por lo menos 15 días, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, vamos por partes, voy a empezar a enseñar esta primera bolsa que tengo aquí, es más bien las frutas y las verduras, he comprado puerro, este es el a 2,15 y trae dos para hacer los puros de verduras, calabacín verde también, para hacer crema de calabací o para sartearlo o para hacerlo de la manera que sea, voy a poner más cerca. A ver qué más, tomatitos, tomate canario, este ha costado, he echado cuatro tomatillos porque luego se me ponen feos, 69 céntimos los cuatro, un brócoli que lo voy a cocer para esta noche, para hacerlo con cremita y alguna carnecilla, a ver si mi niña se lo come bien, vamos a probar, que mi niña se lo come todo, la verdad es que tiene muy buena boca, cebolleta, para picadita, pimiento tricolor, que me gusta tenerlo picado y en el congelador directamente, zanahoria fresca, en vez de comprar la bolsa tan grande que son como más procesada, está fresca, fresca, trae menos cantidad, pero está muy bien, estas manzanas que le encantan a Erwin, salen buenísimas, viene en la bolsa ya así, 2,9, 2 euritos y están buenísimas la verdad, en esta temporada están buenísimas, aceite de oliva que no hacía falta, virgen extra, cola de caballo, infusión, preparado de cocido, que lo mismo, ahora voy a tener trabajito, de cortar todas las verduras, picarla y meterla en bolsa al congelador, una para gastar ya y otra para el congelador, cremita de pollo, salsita para ensalada César, que no nos gusta echarle mucha salsa, preferimos aceite y un poquito de limón o tal, pero para alguna vez que tenemos como antojo, pues nos puede durar 2 meses o 3 el botecito, o sea que muy bien, melocotón y piña en su jugo natural, lo compro ya en envase pequeño porque abrimos la latita, la consumimos en el momento y no se queda el pedazo de lata o luego la metemos en un tupper, lo dejamos en el frigorífico y luego al final la podemos tirar caducar, así que si se te antoja, pues abres la latita, te la comes en el momento y tiras la lata y como que se conserva mejor así en pequeñito, así que esta sería la primera bolsa, mucha fruta y verdura, porque estamos intentando ya, pues eso, comer más sano, no comer más sano, nosotros antes comíamos mucha verdura y fruta y puré, lo que pasa que, pues eso, el tema de los procesados y todo eso yo no tenía ni papa de idea, vosotros me lo dijisteis en una compra que hice, que mirase la página de Carlos Ríos y la verdad es que me ha servido de mucho, porque no que sea yo la experta en comida sana, pero por lo menos ya sabes si te compras alguna apoyada, sabes la mierda que te está metiendo en el cuerpo y por lo menos ya eres consciente de lo que hay, así que, pues eso, que me voy a poner a colocar esto y os enseño la segunda bolsa. Así que en esta segunda bolsa tengo más bien las cosas de limpieza, me gusta comprar estas toallitas que son especiales para cristales y espejos porque te los deja impolutos y para dos espejillos que tengo en todo el piso, pues prefiero limpiarlo con esto en vez de con el trapo que siempre me deja como residuo y paso con eso ya, me lo deja perfecto. Luego las toallitas de mi niña en envase pequeño para el bolso porque la verdad es que no pesa nada y ya lo lleva ahí pequeñito y las paquetes grandes, pues para tenerlo en la casa. Luego he cogido también para poner las lavadoras el suavizante este azul concentrado, como lo recomendaste vos atrás hacía ya muchos vídeos y me gusta mucho como huele, el detergente líquido de Marsella, que sale mejor de 4 litros, este es de 3, sale mejor de precio, pero como aquí el piso es todo mini, pues necesito todos los envases un poco más pequeños para que me ocupe lo mínimo posible. La elegía lo mismo, en formato pequeñito en vez del bote grande porque aquí hay que ahorrar en espacio. Y el de fregazuelos, este me encanta muchísimo porque te deja un olor en toda la casa limpio, increíble, y es perfume intenso y duradero, clásico, pues el botecito naranja, que huele súper bien. Tercera bolsa, 4 quesas de este para echarlo así en la pizza o en la ensalada o cualquier historia. Cacahuete frito porque no lo encuentro natural, creo que no hay, la almendra sí la, o sea la nuez y la almendra sí la encuentro natural, pero lo que es el cacahuete no, tiene que ir frito, así que tampoco comemos tanta cantidad, para un puñadito está bien. Ese huevo de los grandes, panecito sé que no es el más bueno la verdad, pero para un bocadillito o para cualquier cosa, compro una bolsa al mes hasta que se gaste, es la gelatina 0% azúcar, para mi gordita que le encanta y solamente tiene una caloría, pero no es por la caloría ni por las azúcares, es porque es muy sano, tiene muchas vitaminas lo que es la gelatina y a ella le chifla. El Nescafé Gold me encanta como está, no sé si es más sano o menos sano, pero yo por la mañana necesito tomarme mi, me he hecho una cuchara de esto con agua, o sea no le he hecho leche ni nada, agua solamente y no creo que sea tan malo y es lo que me entra por la mañana porque no me entra otra cosa, tendré que ir modificando pero no me entra otra cosa. Habichuelillas verdes para hacer los purés, para echárselos a los pucheros, a todos, a los cocidos. El quesito este light, lo mismo, no es porque sea light, es porque lleva menos grasa y menos tontería y esto lo hago para el puré de calabacín y todo, le echo un par de quesitos y le da como la textura a las cremas, a las cremas de verduras y a todo, le da como más textura, más consistencia de crema y me gusta echárselo, frutita de esta variada que ya se la estoy cada vez quitando más a mi gordita, pero cuando viene y está por la tarde muy, que no sé, como muy alborotada, prefiero darle eso a cucharadas porque como le dé la fruta me la guarretea, me la chorretea, otras tardes sí se sienta muy tranquila y se lo cometo, pero las tardes que está más nerviosa prefiero meterle la fruta y por lo menos que lleve eso en el cuerpo. El chocolate negro 85% intenso de cacao, lo mismo, a mí esto ya me sabe dulce, o sea, como me estoy quitando todo el azúcar, esto que a cualquier persona que no esté acostumbrada pues le sabe amargo, malísimo y asqueroso, a mí ya me sabe dulce porque el único dulce que como es mi vida. Cepillos de dientes que hacían falta, el champiñón laminado 1,79 y esto lo sofrío y lo hago para cualquier cosa viene bien, las sarchichinas, que no son muy buenas, pero para un apuro, para una cosa así rápida, la leche entera para mi niña por las mañanas, que ella sin desayuna leche, las botellillas de agua, que se bebe una diaria porque bebe muchísima agua y con esta calor más, y las mandarinitas, que a Erwin le encantan y es temporada de mandarinas y de naranjas, así que estupendamente, y otra bolsa acabada. Y la última bolsa para terminar, tengo yogures 0%, o sea, naturales, 0% materia grasa, pero naturales porque ni azucarados, naturales, y no es lo mismo que si hay gente, mucha gente que no le gusta el yogur natural, a mi marido por ejemplo, pero es diferente que tú le eches dos gotitas de edulcorante o una cucharadita de azúcar que tú sabes lo que le estás echando, que no los azucarados, que tiene unas cantidades de azúcares que no sabe ni lo que te estás comiendo. Así que siempre es mejor que sepa un poco peor, pero tú le eches o los azúcares de la manera que sea, sabiendo lo que le estás echando, que comiéndote unas cantidades de azúcar que ni sabes lo que te están metiendo en el cuerpo. Lo mismo digo con el cacao puro que lo tengo aquí, el de Mercadona sabe malísimo, pero tú le puedes endulzar como tú veas, a tu gusto, hasta que te vayas acostumbrando. Porque, por ejemplo, el colacao tiene una cantidad de azúcares increíbles, que eso es verdad que no lo puedes controlar, y el cacao puro pues sí le puedes controlar, echarle una cucharadita, media o lo que sea, ¿vale? Consejo, desde mi humildad, que yo no soy una entendida, acabo de empezar en esto del Real Food. Queso Lai, Jabarti para los sanguíes, para las tostadas de por la mañana, tiritas de bacon para cuando hago cocido, me gusta echarle un poquitín, o para sofreírlo cuando hago pasta, poquita cantidad, o sea, este cacharrito me dura un mes y pico, le he hecho muy poquita cantidad, pechuga de pavo reducida en sal, he querido comprar pavo de este con pistachos, que ya están poniendo cositas nuevas en Mercadona, el choricito lo mismo, para hacerse por la mañana el bocata para irse al trabajo y para desayunar mi marido, el jamoncito que le encanta a mi niña, luego para el desayuno, he mirado 20.000, para la parte de atrás de todas las cajas de galletas, de los bizcochos, eso trae una cantidad de cosas, de ingredientes malísimos que nada más nombrarlo, ya te hace daño a la vista, pues no quiero saber lo que te hará daño en el cuerpo. Y las tortas estas de anís son las que menos ingredientes conservantes, emulgentes, E400, no sé qué, E400, de todas las que he visto, o sea, de todo el pasillo de los desayunos, era un poco dulce y tenía menos tonterías y menos procesado, que ya os digo que yo no soy una experta en esto, que estoy empezando, pero era lo que menos daño a la vista te hacía nada más leer la etiqueta de atrás. Por cierto, Carlos Ríos, te tengo que decir que tardo el doble en hacer la compra por irme leyendo todas las partes de atrás de los productos, pero es lo que tiene empezar en este mundo hasta que vayas leyendo, te vayas informando y ya sepas echar las cosas así directamente, pues al principio te lo lees esto y te lo miras tú, porque de verdad es una locura, es una locura lo que nos metemos en el cuerpo. Así que me he traído esto para cuando tenemos antojo de así dulce, dulce, en plan como una torta o algo en vez de procesado, pues es un poquito más sanito. Luego el pan de semillas y pipa este integral y de... es como pan mismo, está buenísimo, tiene un montón de pepitas y de... pues eso, de semillas, y está tremendísimo. Y luego para empujar la comida, que yo también soy una fanática, que compraba antes pan, panecillo o pan normal y tal, pues he intentado también coger este que parece un poco más sano y si no me equivoco, pues por los ingredientes y eso no trae tantas tonterías y es pan de espelta, lo que es en tostadita y no digo comerse 3 o 4 tostadas todos los días, pero una tostadita para la comida de mediodía sobre todo, que yo es la que echo de menos porque por la noche come algo más ligero, pero la de mediodía para empujar a la comida, pues me he traído esto para quitarme el... pues eso, el vicio, porque eso ya es vicio. Por aquí tenemos la comida... longaniza, es decir, salchichitas de estas de pollo frescas, que las hago con un poquito de vino y al final las cuezo y al final le echo un chorroncillo muy pequeño de tomate y se quedan buenísimas, es como las hago yo. Una cuñita de queso semicurado, para tener congelado, filetes de pescado de merluza, que hago unos cocidos, hoy voy a comer eso, en la olla express con patatillas, verduras, zanahorias, bicholillas verdes y le echo a su pescado y eso está tremendísimo. Entre, pues eso, como un guisadillo y de pescado, un guisadillo de pescado, no llega a ser sopa porque trae un montón de cosas. También le echo un puñadito de gambas, que las compro también congeladas. ¿Qué más? He comprado taquitos de pavo para... Me gusta más el pavo que incluso el pollo, que todo esto para... Pues eso, para los cocidos, para los garbanzos, para las lentejas, da igual lo que haga en la olla express, pero le echo pavo. Y luego compré la pechuga esta, la bandeja grande de pechuga de pollo, porque una la dejaré para filete o la congelaré y el resto lo voy a cocer para hacer croquetas de pollo casera. Y las tengo congeladas, nada más que para ir sacando cuando haga falta. Luego me he cogido esta ensaladita, que para por las noches ya viene preparada por alguna urgencia, o como estamos haciendo las cosas de la mudanza, si alguna al mediodía me tengo que ir corriendo para arriba o para abajo, pues me llevo la ensaladita y me la como en cualquier parte. Me saca de apuro. Esto también lo vi en la página de Carlos Ríos, que lo recomendó. Son los gonochi estos, gonochi o como se llame, que son bolitas de patata. Y es un buen procesado. Lo cueces en una ollita con agua con un pelín de sal, lo escurres, lo dejas dos minutillos, tiene el agua hirviendo, lo escurres y ya lo tienes listo para comer. Así que los vamos a probar. Tiene una pintaza increíble. Yo creía que era como pasta. Cuando lo vi en la página de Facebook, creo, no, de Instagram, creía que era pasta, pero no, es bolitas de patata. Así que para acompañamiento con un filetillo, tiene la comida en dos minutos, en menos de dos minutos, y está genial. Y el pescadito fresco que he cogido ya por terminar, porque ya se ha ido otra bolsa, el pescadito fresco que he cogido ha sido esta bandejita de filetes de merluza natural, que esto lo voy a hacer para esta noche, para cenar, para mí gordita, para el papá y para mí, un filete para cada uno, hay tres, y ha costado 6 euros. Y pues eso, he comprado congelados para tenerlos en el congelado y frescos para consumir hoy o mañana. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, y que, pues eso, podréis observar la diferencia abismal que hay de mis primeros vídeos de Mercadona, que era porquería pura, a mis vídeos de ahora, que no es que sean lo más sano del mundo, pero hay muchas más verduras, muchas más carnes, mucho más de todo. Yo decir que siempre he cocinado yo, que muchas me bombardearon. ¡Floja! ¡Que no cocina! ¡Pero que lo haces tú hecho! ¡Pero qué le estás midiendo a tu hija! Yo a mi hija le he hecho potitos desde que nació, o sea, desde que empezó a comer a los 6 meses, que le introduje, porque ella siempre era pecho, pecho, y cuando le introduje la comida, siempre, 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 le he hecho los potitos yo, se los he echado en conserva, y tenía como... y luego otros los congelaba, como podía hacer una tanda, 50 o 60 potitos, todo hecho por mí, siempre he dado la comida hecha por mí, o sea, más sano mi niña no ha podido comer nunca, para todas las que me habéis bombardeado, que donde voy comprando potitos, pero sí, es verdad que cuando te vas, y ahora ya que está más grandecilla, hasta que ha tenido un año y medio, siempre ha comido todos los potitos caseros hechos por mí, pero ahora es verdad que ya está más grandecilla, y que, pues eso, que si nos vamos una noche, o estamos en mitad de la playa, y solamente tienes un chiringuito para calentar, lo que sea, y se te puede echar a perder la comida, o cualquier cosa, o porque un sábado salga, y sales corriendo, y echa en el bolso, lo que sea, por si no sabes dónde vas a estar, y no sabes dónde vas a tener sitio, para calentarle lo que sea, o para pedirle un platillo de lo que sea, o tal, te saca de un apuro, así que por eso siempre tenemos, 3 o 4 tarritos de potitos de este comprado, y que si es comida para niños, tampoco creo que le estén metiendo veneno, si el resto del día comen estupendamente bien, si comen una dieta variada en su colegio perfectamente bien, y si tú se la complementas en tu casa perfectamente bien, porque un día se come un potito comprado, no le pasa absolutamente nada, por lo menos en mi punto de vista, así que, hombre, si se lo haces todo, todo, todo tú, pues mucho mejor, pero que yo le echo, y le sigo haciendo sus purés, sus verduras, sus potitos, todo se lo hago casero, para que me habéis bombardeado de que qué mierda de comida le dé a mi hija, pues le hago todo casero, pero bueno, dejemos, pasemos un tupido velo para esa gente tóxica que viene a mi canal a soltar toda su mierda que tiene en su vida interior, porque a mí no me va a afectar absolutamente nada, ni me afecta ni nada, pero quería dejar eso claro, y yo siempre he cocinado, lo que pasa es verdad que antes compraba muchísimos procesados, que ni siquiera yo no había escuchado en mi vida ni la palabra ultra procesado, es que hoy la había escuchado, y gracias a muchísimos que me pusisteis en comentarios con muy buena fe, mira, mira la página de Carlos Río, que aprende a comer mejor, que tal y cual, os lo agradezco en el alma, porque me ha cambiado el chip completamente, y aunque un día te quieras comer una mierda, pero sabes lo que te estás comiendo, te la comes conscientemente, no que antes compraba diciendo, hoy esto es muy sano, porque toda tu vida habías comido colacao, porque toda tu vida habías comido las galletas, esto está rica, le querías dar a tu niño, porque te querías que era sano, y no lo es, pero el que no sabe, es como el que no ve, y pues eso, que muchísimas gracias a los que me dijisteis esa página, porque me ha servido de mucho, y aquí está mi compra medio sanita, que si os gusta este tipo de vídeos, que sé que os gusta, dale a like, dame tu apoyo, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que hay justo aquí abajo, si activas la campanita, te avisa yo tú cada vez que suba nuevos vídeos, que todo es completamente gratis, y nos vemos en el siguiente, chao.